Las tinieblas son una que tenés que traer a la luz, y si no les gusta la luz, andate a las tinieblas pero andate sola, o sola, andate, pero yo no voy a quedar en la luz, en esa luz que se va a inhumilar en todo momento, y toda tu vida. ¿Por qué? La tinieblas no prevalece contra la luz, porque la luz y la tinieblas las hizo Dios, y Dios te mostró la tinieblas, la oscuridad, y te mostró la luz. Si vos caminas en la tinieblas vas a tropezar, vas a tropezar y vas a caer, y no te vas a levantar más. A veces decimos, no, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué, gloria a Dios, cada vez me voy para atrás en vez de ir para adelante? Porque tú estás siguiendo las tinieblas. Si tú sigues la luz, nunca te vas a caer porque te va iluminando el camino. Sabés que ponés los pies en un lugar iluminado, ¿cómo te vas a caer si vos vas viendo por dónde vas caminando? Cuando yo vivía en el campo, a veces me invitaban para ir a bailar con nuestro padre, siempre íbamos, lo diría yo a los vecinos, teníamos que llevar una linterna porque si no metíamos el pie en el charco y en barro también, y con la linterna íbamos viendo dónde no había agua, dónde no había charco, dónde no había barro para nuestro tierno. Y si nosotros caminamos por las tinieblas, sabemos que nos vamos a echar atrás. ¡Mal! A veces nos vamos a pizar caca también, y eso daba el olor. Cuando una persona que le gusta andar en las tinieblas, no va a prevalecer contra la luz, porque tú eres luz y eres tiniebla, y a él le gusta la tiniebla o a ti te gusta la tiniebla y a mí me gusta la luz. Y la luz a muchos no le gusta, le gusta caminar por la oscuridad, porque en la oscuridad el enemigo se esconde de traer cualquier arbolito, de traer una pared y cuando te diste cuenta te agarró y hizo un desastre con vos. Pero si vos vas caminando a la luz, ¿cómo te vas a ir a alguien que te va a atacar? Porque vos sos luz. Me diría Dios. Que Dios nos ayude a seguir caminando por la luz. Dios no nos va a desamparar, al contrario, Dios nos diga que no nos diga. Dice Dios. Hombre, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Dios cuando usted anda caminando, o por ahí en el campo, nosotros que estamos del campo, hermano, a veces salimos, la luna no ilumina porque no hay agua eléctrica, no sé ahora. Donde yo vivía no había agua eléctrica. Y por allá lejos, por ahí en el medio del campo, hay una casita donde se ve una lucecita, un valor prendido. Entonces tú sigue esta luz. Y vas a llegar a ese lugar porque camina derecho y yo voy a llegar a esta luz. Si tú estás caminando en las tinieblas, dile al Señor que te muestre la luz de él. No te vas a caer. No te vas a tropezar porque estás siguiendo la luz de Cristo. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Siga la luz de Cristo, hermano. La tiniebla es del diablo. La luz es del diablo. Y nosotros andábamos también antes en las tinieblas, ¿eh? Pero Dios, por su infinita misericordia, usó un siervo, una sierva, un ángel de él y nos guió hacia la luz de Cristo. Éramos tercos, duros, lo queríamos saber. Pero cuando Dios te escoge de la tiniebla a la luz, nadie va a prevalecer contra ti. Y no te dejes engañar cuando a veces te amenazan también. Vos sin mí no vas a hacer nada. No vas a poder. ¿Cómo que no vas a poder si tú caminas con la luz de Cristo? El que no va a poder es el que anda en las tinieblas. El que está tomando la oscuridad, el que camina con la oscuridad. Ese no va a poder llegar a donde quiero llegar. Si tú estás pidiéndole al Señor algo, camina en la luz de Cristo. Porque si sigues caminando en las tinieblas, nunca vas a lograr porque tú estás pidiendo tanto, tanto, tanto. Gloria a Jesús. Yo le agradezco a Dios porque yo también caminaba en las tinieblas, pero no era tanto, nunca, ¿eh? Enseguida agarré la mano del Señor. Enseguida agarré la mano de Dios y Él me hasta aquí iluminó. Y tengo, gracias al Señor tenemos todo lo que tenemos. Porque cuando yo me tomé de Dios, nunca me aparté de Él. Me aparté, sí, pero me pasaron cosas. He pasado por muchas luchas, muy poderosas, muy fuertes, pero más poderosas fue Dios. Dios, que me ayudó a salir de eso. A veces aparecía que me iba a desvanecer, pero aquí estoy y no me desvanecí porque caminé con la luz. Donde hay luz, tú no te puedes perder. Pero donde hay oscuridad, sí puede agarrar cualquier camino. Se puede tropezar con un árbol, con un toro, con un animal, con una serpiente. Pero en la luna, eso es lo que Dios quiere. Porque la tiniebla contra la luna puede provalecer. Gloria a Dios. Alabado sea, gloria a Dios. Y se la luna, la tiniebla no resplandecerá. Qué lindo que cuando va al gano, entre medio de gente que no le agrada a Dios, como por ejemplo hace su placer a un cumpleaños de 15, yo creo que dejo su rostro resplandecido. Muy bien, Dios. Dios lo que hagan en la tiniebla, hermano, los jóvenes que no conocen a Dios, se pingen de rostro, de verde, de todos los colores que pueda haber. Es un desastre, es un desastre de los mauteros aquí en el oído, pincen por la boca, pincen la nariz, de todos. Esa es la tiniebla. Esas son personas que caminan a las tinieblas. No te muevas a las tinieblas, que las tinieblas te vuelven a la luz, por medio de ti. Estoy seguro que él resplandecía hacer ejercicio porque no tiene tatuaje, no tiene pelo teñido, se fue vestido como un hombrecito. No fue vestido como se dicen ahora los jóvenes, hermano, que se lo encuentran. Lindo jóvenes, porque son hermosos. Pero se dicen de una manera que pobrecito parece la película de los muertos vivos. ¿Ustedes tienen que ver la película de los muertos vivos? Que salen con la ropa toda zaparrastosa, toda podrida, así. Y vieron que ahora se usan los pantalones todos rostros, todos asesinados. Para cuando nosotros les damos, pues sería una oferta y nos damos para no. Esa anuncia miseria. Después dice, ¡ay, qué miseria que viene sobre la Argentina! ¿Cómo estás anunciando miseria, poniéndose esa ropa toda zaparrastosa? Porque en la moda, el diablo te está siendo miserable y tú no te das cuenta. Con la migacha por aquí, a un pelo por allá, un poco más, se me ve todo. No anuncia miseria, repite, seas tu rojita, humilde, bien pachadita, bien navadita, parece que me vas a resplandecer. ¿Por qué tenés que vos? Y dice, mija, no, ¿por qué mi amigo se pilló de verde? Porque parece un loro, ¿y a los loros? Esos loros de Brasil de todos los colores. Tú eres un ser humano, no eres un animal, no eres un loro, una cacatúa. Tú no eres una cacatúa, eres un ser humano. La cacatúa de todos los colores, verde, azul, blanco, de todos los colores. La cacatúa es un loro que habla mucho. Gloria a Jesús. Aleluya. Tú no eres una cacatúa, tú eres un ser humano. Si Dios te trajo al mundo sin mancha, sin pelo teñido, sin fin, ¿por qué te quería poner cosas que Dios no te dio? Y esa es la persona que anda a la luz. La persona que anda a la luz es un chico que resplandece, una joven que resplandece, una guía que resplandece. Pero si vos te pones la ropa como se viste el mundo, te mira y te mira. Mira, ¿qué Dios no se viste? Mira, te mira. Y nosotros queremos hablar a Dios y demostrarle que Dios está con el mundo de la ciliebla a la luz. No queremos volver a la ciliebla. Y no, porque ni arriba se pone. No, porque a mí me gusta. No, a vos te tiene que usar la ropa que Dios te da. Y cuidar tu cuerpo, porque dice que tú eres el centro de cilicuza. Y al centro de cilicuza, solo puedes poner cualquier engancha que te corte por ahí. Tienes que ponerte lo mejor, lo más lindo. Revolta tu ropero, y sacudirlo, lo más lindo que tienes que poner. o porque los demás hacen como asapel. Recuerda que tú ya nos acuerdas la puridad, la luz. Gloria a Dios. Fue hecho, dice. Él estaba, dice, la vida, y la vida era, dice, la luz de los hombres. Gloria a Dios. ¿No? En Juan estaba la vida, era el nombre del Señor, en donde ponía los iluminados, porque Dios estaba con él, era diferente. Gloria a Dios como Diego Daniel, que estaba con las pecadorias muchas que cuando había comía, la comida a mí, los precios con padeón, los sábados del templo para, para, con la escuela. Gloria a Jesús. Él tiraba y no le buscaba. Pero qué lindo que es que tú rechazas de que no le dio la verdad. Para que vos seas misericordia y para que Dios, tú no honra a Dios. Gloria a Dios. Y cuando tú honras al que no ve, ay, Dios mío, grande va a ser la bendición, ¿eh? Porque como digo siempre, si tú no honras a tu madre y a tu padre que no ve, mucho menos vas a honrar a Dios que no lo ve. Gloria a Jesús. Hasta ahí fue la palabra de enseñar un aplauso y el aplauso para que no ve, y a la vida. Muchas gracias.